Yeah, 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 Bad Bunny, baby Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la fecha a buscar, yeah Que la fecha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira videos por snap pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando está atragantada Sabe bebé, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, en la noche Sabe bebé, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, en la noche Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la fecha a buscar, yeah Que la fecha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la fecha a buscar, yeah Que la fecha a buscar, yeah Hoy yo te meto un golpe como agüero, contigo me voy a cuero, yeah Yo sé que ese culo vale dinero, pero pa' mí yo lo quiero, yeah Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingar la pibia en Argentina Otra yo como no te lo voy a hacer Otra como tú no vuelvas a nacer Te rompo el toto y te lo mando a hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde, ella no me respeta Le pido un beso y me da la combi completa Yeah, chocha, culo, teta, chocha, culo, teta, yeah Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal En cuanto una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Que sea loca, yeah Me manda a pide iguales más mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda a pide iguales más mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Va a tumbármelo Si me pego atrás Me dice dámelo Me lo saco a la boca Pa' fumárselo Sabes que ahora Lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Poder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré Mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, mujer, oh, eh Entre niños lo hice, soy la loca, yeah Me manda video, wallets, nah Mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si solo mira y no me toca Que me pase a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo voy a matar